Yo que te quiero tanto y mis pensamientos son para ti Por una simple riña tu te alojas tanto te alejas de mi Hoy me siento solo, hoy me siento triste, yo no sé qué hacer Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Preguntan mis amigos que te pasa Carlos Tomás Tantorón Y yo puedo explicarles que ya se ha ido, solo me dejó Hoy me siento solo, hoy me siento triste, yo no sé qué hacer Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amanecer en hoteles, amanecer en cantinas, amanecer en la calle Porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle Porque no me importa la vida Para mi amigo Sócrates Estormes, con sentimiento Un piano maravilloso y unas manos prodigiosas El pequeño Juan, juégalo, juégalo, juégalo Ricardo San Juan, eso, sentimiento Mi gente, y sigue lo maravilloso de San Francisco para toda Venezuela La nueva imagen de Erwin Villalobos Gilberto García, maestro Ay, mi Chavo, ay, mi Fucha, y mi Giancarlo Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle Porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle Porque no me importa la vida